El Museo de Bellas Artes Gravina ha sido el escenario escogido para celebrar la concesión de la marca Ruta del Vino de España a la Ruta del Vino de Alicante. El diputado de Turismo Joaquín Albaladejo, el de Fomento Alejandro Morán y otros miembros de la Corporación Provincial quisieron sumarse a esta celebración que contó con la asistencia de numeroso público, entre ellos gran parte del colectivo empresarial que se ha sumado a este proyecto de no turismo desde su puesta en marcha hace ya nueve años. El vicepresidente del Conseil y conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Ciscar, y el vicepresidente de la Asociación Española de Ciudades del Vino, entidad encargada de certificar la marca, Enrique Jiménez, también participaron en este encuentro en el que se destacó la importancia de la colaboración público-privada para garantizar el éxito del destino enoturístico de la provincia de Alicante. Una iniciativa que ha contado desde el primer momento con el respaldo de la Diputación de Alicante y del Patronato de Turismo de la Costa Blanca. Sobre esa génesis hemos tenido la capacidad de creernos un producto que vertebra la provincia de Alicante de norte a sur y de este a oeste. Probablemente el producto vinculado a la promoción turística vinculado, como digo, al vino, es el que tiene en estos momentos, en mi opinión, uno de los mejores márgenes de mejora. Y es por eso por lo que merece la pena hacer una apuesta, como bien ha comentado el presidente de la ruta. Es por eso por lo que es importante que hoy reconozcamos que este reconocimiento a nivel nacional de ruta de España, de la ruta del vino, es algo que va a motivarnos todavía muchísimo más a las administraciones para apostar y apoyar esa iniciativa privada que desde hace ya tiempo tiene muy claro que el interior de la provincia puede tener su visibilidad vinculada a un producto extraordinario como es el vinicola. El presidente de la ruta del vino de Alicante, Francisco José López, se mostró encantado con este reconocimiento y agradeció a los socios de la ruta y a los ayuntamientos implicados su decidida apuesta por dinamizar la economía de la provincia a través de la apuesta en valor de la cultura del vino. Es un día de fiesta para los que hemos luchado desde el principio, hemos creído que el interior de la provincia de Alicante en concreto tiene mucho que ofertar. Alicante es mundialmente conocida por un turismo de costa, por un turismo de playa, pero no es menos importante y por supuesto menos atractivo el turismo de interior. Ahí podemos ofrecer mucho y de hecho la ruta del vino trabaja incansablemente día a día para conseguirlo. Los municipios de Algueña, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso, Villena, Salinas, Lalfas del Pi y las localidades que forman la mancomunidad del baile del pop integran la ruta del vino de Alicante, en la que también participan más de 70 empresas privadas del sector de los servicios turísticos y de enología, como bodegas, restaurantes, hoteles o museos. Todos ellos, junto a la denominación de origen Vinos de Alicante y el patronato Costa Blanca, recibieron anoche un diploma por su apoyo a este proyecto que registró en el año 2014 cerca de 40.000 visitas a las bodegas que lo integran.